qué rollo racita muy buenos días pero están todos muy bien el día de hoy yo estoy bien bien se me fue mucho tiempo aquí aquí en bulgaria se supone que el plan era quedarme máximo cuatro días me termine quedando prácticamente siete días ocho días más o menos porque se mueve mañana en la mañana y pues bueno ahorita vamos al estamos aquí en el mall ya nos conocen aquí este pero pues vamos a ir a un supermercado y para que vean cómo es un supermercado aquí en bulgaria más o menos se den una idea de los precios ahorita los veo ahí una rosita ya estamos aquí en el supermercado se llama bulma vamos a checar que nos alcanza con la canasta básica de méxico el precio de la canasta básica en méxico en zonas urbanas o sea en ciudades según la coneval ahorita en 2023 es alrededor de 2144 pesos y lo vamos a redondear por persona la canasta básicas y para vivirlo más más barato pero vamos a redondear esos 2144 a 2200 pesos que nos vendría a dar 230 levas que es la moneda de aquí bulgaria así que vamos a buscar cuáles son las cosas que nos alcanzan con 200 230 levas a ver si qué tanto nos costea y vamos a buscar pastas que son de lo más barato arroz frijoles aceite pan cosas básicas de higiene como cepillo de dientes la pasta dental que como si eso no se compra de manera mensual lo vamos a incluir primero vamos a ir con los alimentos y ya después vamos a pasar con lo más con lo de higiene papel de baño todo ese rollo para ver cuánto nos costea esos 230 así que vamos a dar justo estamos aquí en el área de frijoles vamos a llegar roces vamos a buscar el más barato vamos a sacar la calculadora estos son los arroces dos levas cuatro levas dos cuatro dos tres lentejas 552 pero si eso es de lo más barato vamos a ver el arrocito igual lo más barato que encontremos a ver pues creo que el arroz más barato viene a ser este que es un kilo porque luego está este pero esto es medio kilo no más son 235 y este que es un kilo son 369 así que un kilito de arroz son 3.69 vamos a sumarlo más los frijoles más baratos el kilo está en 519 así que más 5.19 ya van 8.88 levas en frijoles y arroz vamos a seguir buscando otras cositas a ver qué más nos encontramos encontramos aquí atrás y todo donde estábamos un arrocito más barato que el kilo sería 349 ahora estamos en 249 y acá nos encontramos harina harina de trigo así que la vamos a incluir también que sería 139 con el descuento vamos a tomar este precio de acá y un kilo de azúcar que creo que es el más barato también 2.89 así que lo vamos a agregar a la lista y lo vamos a sumar aquí está la salecita el kilo cuesta menos de una leva cuesta sesenta y nueve centavos así que lo vamos a agregar también y a la que es como que sal de mesa así que viene en su envase que es mascarela está más carito pero vamos a agregar este que es el más barato y que pues al final de cuentas es sal también así que aplica igual nada más que viene en bolsita los azúcares están acá pero por ejemplo este está más barato pero es sólo medio kilo así que vamos a agarrar el otro todo lo vamos a agarrar en kilos en un kilo para redondear y para que coste más pues miren estamos aquí en el área de las pastas está la famosa varilla yo creo que está toda la conocen esta marca todos la conocemos en méxico pero igual vamos a buscar la más barata de todas la más barata hasta ahorita vendría a ser ésta o ésta el mismo precio son los mismos precios la cantidad es la misma 400 gramos 400 400 400 400 y cuesta lo mismo así que si es la que más tiene por menos precio que viene a ser 1.29 a no está más barata 1.25 igual 400 gramos 95 cuando esto tiene 350 pues si la pastita más barata cuesta 1.25 así que lo vamos a agregar al carrito ya si quieres una salsita de tomate es opcional pero vamos a ver lo más barato de la más barata que nos encontremos yo creo que voy a hacer esta que es medio kilo prácticamente por 4.25 así que lo vamos a agregar vamos a agregar nomás el aceite para cocinar el aceite de el aceite este que cuesta 3.69 y vamos a seguir buscando a ver qué otra cosita nos encontramos que la neta como va va barato o sea no va tan caro va barato por el momento ahorita les digo cuánto llevamos pero si no va tan caro vamos a ver ya estamos aquí en el área de frutas y verduras vamos a ver la papa 1.99 el kilo vamos a ponerlo la neta yo si soy mucho de comer papas está bastante barato menos de 18 pesos el kilo de poner papas 1.99 el kilo la cebolla vamos a poner papas de olla 2.99 vamos a poner papas cebolla tomate yo de verduras la verdad como muy limitado sea como lo único que compro son papas cebolla tomate chile y zanahorias a zanahoria y grópolis es lo que es lo que yo como nomás así que vamos a agregarle lechuga y otras cositas pero saber zanahoria un kilito 339 mira es el pepinillo normal el pepinillo que se comen así nunca lo había visto pero un kilo está en 1.99 el pepino ya europeo que se consume aquí 2.49 y los tomates mira qué bonitos tomates pero ya el tomate no dice su precio aquí está su precio 4.39 ahorita lo vamos a agregar un kilo de un kilo vale 4.39 chiles chiles que la neta en un chile no puede faltar hay bastantes bueno aquí hay varios este parece como un tipo de jalapeño cerrando este no sé cuál parezca pero vamos a agregar aquí en bulgaria si se consume el picante así que vamos a agregar el más barato y el más barato es es este de acá 3.69 este chile que la neta nunca he probado ese chile pero vamos a agregar vamos a buscar dónde están las lechugas lechugas brócoli ala el brócoli está caro creo creo que es el brócoli no sé si el brócoli pero si sí es cuesta 8.80 el kilo son un poquito menos igual de 80 pesos y acá están las lechugas está muy barata una lechuga cuesta menos de 9 pesos el kilo la lechuga completa y la lechuga morada que ya sé que su nombre no es lechuga morada pero se me olvida su nombre es 2.99 pero no vamos vamos a dejar la lechuga normal que venía a ser esta un kilo menos bueno prácticamente es 9.51 pesos así que ya terminamos con las verduras vamos a checar las frutas y las ver las frutas el kilo cuesta 2.29 de las naranjas las mandarinas 4 y las otras naranjas no sé cuál es la diferencia pero estos cuestan 2.19 así que vamos a poner estas naranjas y la lima 3.69 que la lima pues es el limón que se consume aquí un que está barato un kilo cuesta pues menos de 27 pesos así que lo vamos a agregar igual y dónde están las manzanas vamos a ver igual la manzana que esté más barata para que rinda porque rinda 1.99 3.79 si la manzana más barata es la manzana roja que es esta de acá cuesta 1.99 el kilo así que la vamos a agregar a la canasta pero bueno ya nos vamos de aquí de la sección de frutas y verduras y vamos a seguir buscando más comida oigan pues ahorita llegamos 53 puntos 47 levas que son alrededor de 510 pesos mexicanos 510.91 y la verdad llegamos bastante con los 500 pesos es bastantes cosas y según esto por lo que bien la canasta básica de méxico también incluye la miel así que vamos a estar aquí estamos aquí está la miel vamos a buscar la más baratita la neta yo no sé mucho de consumir miel así no así no la como pero vamos a ver cuál es la más vara por un kilo yo creo que es bueno estos 670 que bueno para una persona se me hace bastante así que vamos a agarrar esta de acá 5.49 por 250 gramos yo creo que para una persona para un mes está bien yo creo que aguanta más de un mes así que nos vamos a agregar a la canasta también oigan pues bueno creo que esta es la área de lácteos creo que estaba la área de lácteos la neta no sé no son tantos pero bueno vamos a ver el litro de leche creo que el más barato de leche 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 de vaca es esta de acá 5.39 y pues si justo es un litro así que vamos a agregarla a la canasta y por si alguien quiere desayunar cereal con leche la neta yo no soy fan del cereal con leche por su precio este y cantidad va a ser este 6.89 es un kilo de cereal de huelas de maíz creo que no no sé si traen azúcar o no la neta pues desconozco pero hasta ahorita es el más barato de todos tenemos la leche de avena que está más barata cuesta 4.99 el litro así que la vamos a agregar también y pues miren aquí más leches pero creo que si no no hay más varas oigan pues creo que esta es la aquí es donde venden los estos pasillos venden las los papeles y todo ese rollo así que vamos a ver papel higiénico 2.49 anda y hay más barato ahorita vamos a verlo pero jabón jabón para lavar trastes 1.29 y vamos a ver un paquete que coste este tiene 6 tiene 8 perdón cuesta 5.39 este tiene 4 cuesta 1.19 que si te agarras dos de estos pues te sale más barato te salen 2.40 así que vamos a agarrar esto en lugar de ese de allá ahí van 1.19 cuatro papelitos el vamos a ver que más para lavar la ropa planeta no sé cuál escoger pero vamos a escoger igual el más barato así que creo que es 7.89 y lo vamos a agregar ahí igual a la a la lista aquí hay más cositas ah bueno esto es como que el área china hay que soya picante este sí arroz y sus videos de arroz mermeladas este ah estos son dulces turcos los dulces turcos se los recomiendo están muy 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 buenos muy buenos son los dulces que están muy baratos cuestan 2.69 son los dulces vamos a comprar unos para que los probemos al rato pero si han visto narnia estos son los dulces que le entrega la reina a este pues este niño se me olvidó su nombre no era Edmond creo que era pero esos son los dulces que le entrega se le llaman delizas turcas muy muy ricos oigan pues llegamos aquí el área de los papeles y en efecto los papeles higiénicos el que vimos allá era el más barato de todos igual de igual manera aquí están los cepillos de dientes y todo ese rollo así que vamos a buscar el cepillo de dientes más barato 1.65, 1.65 que no importa calidad aquí el rollo es que funcione así que vámonos por siempre por lo más barato ahorita 1.49 este sería el cepillo de dientes más barato 1.49 vamos a buscar la pasta de dientes la pasta dental es colgate la vieja confiable vamos a irnos por la más barata y uno esta es la más barata es la más barata son 50 mililitros es muy poquito así que una persona no sé en cuánto tiempo te acabé 50 mililitros pero les vamos a agregarla 1.49 y 1.49 por el cepillo de dientes son 9 pesos prácticamente un poquito menos de 15 pesos por los dos y vamos a agregarle un listerine un enjuague bucal y el cepillo de dientes y la pasta dental son 1.49 cada uno bueno ya estamos aquí en el área de las chavas muy importante hay que tomarlo en cuenta como este ya es un rollo más sensible vamos a irnos por lo más caro vamos a suponer que más caro mayor calidad así que si yo creo que vamos a ahorrar este de 18 cuesta 7.19 y si trae 18 si este vamos a ahorrar este que trae 7 trae 18 por 7.19 que son poco menos de 130 140 pesos los rastrillos aquí al parecer están más baratos los rastrillos de las mujeres 10, 10, 17 este no sé qué es este no es un rastrillo pero pues vamos a ver un rastrillo vamos a ver rastrillo unisex para los dos ahí para que no vaya rollo y un buen rastrillo un buen rastrillo no veo rastrillos buenos no veo rastrillos buenos va un Gillette este Gillette 3 vamos a ponerlo son 21 levas que esas si son poco menos de 200 pesos así que vamos a agregarlo ya los agregamos racita ahora vamos a ver los shampoos jabones todo ese rollo este vamos a ver igual para rasurarse aquí están 7 7.79 7.49 6.89 que este es para invisibilidad que no mancha según esto este es para hombres 6.89 vamos a ver de las mujeres igual 6.89 así que lo vamos a agregar ahí como si fuera uno y los shampoos acondicionadores y todo ese rollo aquí están vamos a poner este 9.99 y no encuentro los acondicionadores no veo acondicionadores no veo perdóname chavas y chavos ahí no encuentro los acondicionadores pero vamos a agregar uno de estos un label un label no hay que es para la resequedad y vamos a agregar el más vara que es este 3.55 pues miren aquí están los huevitos vamos a ver unos huevos de 2 4 8 10 huevos cuestan 4.35 10 huevos vamos a ver 4.9 y pues si 4.9 sería el más barato ahorita que son igual 10 huevos estamos buscando el jamoncito vamos a ver jamoncito para los ahorita tenemos que buscar el pan para los sándwiches pero no encuentro jamón para así que yo creo que el más barato va a ser este 3.45 3.45 el jamón más barato ya lo demás son chorizos otras carnes frías pero si no no veo que haya más este más jamones así que lo vamos a dejar con eso con los chorizos el pescado rasa yo soy muy fan de comer pescado compro mucho pescado pero eso es calamar 20 esto es calamar 20 levas el calamar aquí no hay pescado así que nos vamos a pasar directamente con el pollito y con la carne vamos a ver pollo un pollito completo ahí te cuesta 10.29 y es son cuántos kilos cuántos gramos es es un kilo prácticamente por un pollito ya así preparado miren estos tenders de pollo cuestan 4 que igual son 160 gramos pues me parece buen precio un poquito menos de 40 pesos por 160 gramos de eso a comprártelo en un restaurante pues te lo compras aquí y la pechuga esta sería 4.69 4.69 el más barato y de carnes de pues estas son carnitas de cerdo carne igual carne de res pero a ver no veo igual más carnes frías aquí en Europa raza la gente es muy fan de las carnes frías así que se van a topar carnes frías en todos lados ah miren ya aquí están los quesos ya como que más comerciales que vamos a ver el quesito más barato que creo que va a ser estos un queso guda o queso cheddar va a decir rebanadito para los sándwiches son 3.29 levadas vamos a agregar nomás nos faltaría el panecito para el sándwichito así que vamos a ver cuánto nos cuesta una barra de pan y con eso ya acabaría yo creo creo yo que ya con eso es suficiente para la canasta básica este y la neta son un montón de cosas bastantes cosas y pues aquí estamos en el área de panes cuesta 1.59 es como para hacer burritos cuando son como panpita 1.19 1.19 vamos a agregar esa barra de pan cuesta 1.19 y trae vamos a ver cuánto trae pues no sé cuánto traiga creo que el kilo cuesta un 83 así que esto debe tener menos de tantito menos de un kilo pero pues vamos a agregarla sería 1.19 bueno racita ya con eso llevamos un total de 174 levas que son 1.666 pesos vamos a cortarle ahí a la canasta básica la neta ya les digo creo que es suficiente nos sobran 55 levas que vendrían a ser poquito menos de 500 pesos así que bueno vamos a ver que nos podemos comprar de ya extra no cositas más unas no sé unas papitas alcohol a ver que alcanza con 55 unos doritos 4.429 180 gramos vamos a agregarle doritos un cafecito vara 4.99 vamos a agregarlo también y pues ya estamos en el área de los licores de los alcoholes de cuando ya es viernes así que vamos a buscar pues vinito una cheve creo que estos son puros alcoholes o sea que no sé si aquí haya cervezas en esta área haya cervezas pero a ver vamos a ver un vodka de 200 mililitros 349 menos de 27 pesos 29.99 vamos a agregar el más barato de todos y vamos a agregar el alcohol nomás va a ser eso pero vamos a ver que más hay finlandia vodka finlandés tánico vodka de vainilla de limón este no lo he visto en México esto sí pero este no lo he visto nunca así que bueno racita ya acabamos el día de hoy si le agregamos todas las cositas extra que ya no estaban en la como se llama en la canasta básica nos gastamos 219 levas que son alrededor de 2.092 pesos y si nomás dejamos la canasta básica o sea las cosas que no son extra lo que ya es pollo, jamón, huevo, jamón todo ese rollo son 174 levas que son 1.666 pesos por una canasta básica la canasta básica de México aquí en Bulgaria les digo Bulgaria es un país muy barato y como sea mucho de esas cosas no las vuelves a comprar en un mes porque el aceite no te lo eches en un mes el jabón el papel de baño dependiendo cuántas personas sean y la cantidad que consumen pero la neta se me hizo igual dependiendo si comes de X cosas si no comes tal cosa frijoles arroz ya dependerá de cada quien pero agarrando la canasta básica de México es la cantidad de dinero que nos gastaríamos aquí en Bulgaria si la replicamos es prácticamente 1.600 pesos 1.666 se me hace buen precio por una persona pero pues bueno recita muchas gracias por ver el video espero les haya gustado ahí me dicen que otros países quieren que visite para los supermercados les digo Bulgaria es un país muy barato y pues bueno vamos a comprar unas cositas y probarlas ahí nos vemos en el siguiente video suscríbanse denle like y pues nos vemos chau